Es importante estar para ellos, además lo más importante y lo más lindo de todo es que esto se preparó para los niños, para que los niños puedan disfrutar, disfrutar un lindo show y llevarse una linda tarde alegre y de recuerdo para toda su vida. Así que hemos trabajado con una total casi de 300 personas, así que agradecer no solamente al jefe de la Regional 8, que también está acá para cuidar nuestra seguridad, al SAME por tema de nuestra salud y a su vez a todos los empleados municipales, que son más de 200 los que han trabajado para que esto se pueda llevar a cabo. Hemos unido fuerza entre todos para que nuestros hijos puedan tener una hermosa tarde y disfrutarlas para todos. Y a los grandes, bueno, tienen el corredor gastronómico, la parte de emprendedores, artesanos también para disfrutar, poder pasear y ver muchas cosas que han preparado nuestros emprendedores para todos los palpareños. La verdad que muy contento, en este momento según tenemos, tenemos más de 7.000 números que se van a sortear, así que lo importante es que la concurrencia fue masiva, si bien, bueno, nosotros estamos entregando 800, 900 premios, eso te da la cantidad de gente que ha venido, la cantidad de niños que están en asistencia en este momento, así que lindo, lindo y una tarde muy cálida para pasarla en familia. La verdad que es muy lindo y lo felicito al intendente todo, porque está bueno, para algunos chicos que no tuvieron regalitos, está bueno, y justo mi sobrina que mira, se ganó un hermoso premio. Llegamos, nos anotamos y nos ganamos. Traje a los chicos y por suerte tuvieron suerte dos de mi hijo, porque tengo tres. Muy bien, los chicos también fueron a la carpa, muy buenas tensiones, juegan bastante, muy lindo todo. ¿Qué te parece la organización? Muy bien, porque hay mucho control, estaban controlando bastante, así que está lindo todo. Nosotros venimos de Perico, venimos a pasear, porque nos trajo una prima, así que tuvo suerte, así que bueno, muy agradecida con la gestión de Palpalá, porque la verdad que está contenta, se va con sus pistas. La verdad que la mano que nos da la municipalidad es muy linda, porque todos ponemos nuestro empeño para trabajar, y bueno que la gente venga y sea una concentración de gente positiva, porque a todos les gusta lo que uno hace. ¿Cómo la está pasando? Bien, lo traje a mi nieto, el más chico, el más mimado, a disfrutar esta tarde. Lindo, porque los chicos pueden salir a disfrutar junto a sus padres. Me parece muy linda, muy linda la idea. Le agradecemos a todos, al intendente, a todos, por habernos llamado, y confiar en nosotros, ¿verdad, Cucharón? Exactamente, por habernos invitado a nosotros, agradecer de corazón por darnos la oportunidad de estar presente en este hermoso evento que están organizando, ¿sí? Y bueno, le deseamos a todos los niños que siempre sonrían, porque siempre decimos en nuestro show, una sonrisa al día te puede cambiar para toda una vida. Lo mismo en lo más grande, ¿verdad? Así es, le deseamos a todos un lindo día, espero que estén divertidos, hayan pasado lindos.